¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos amigas, partida completamente improvisada Simplemente pues para que el día de hoy tengáis vídeo Para que el día de hoy tengáis, aunque sea un gameplay bastante interesante Ayer tuvisteis un vídeo muy pero que muy guapo en el canal, publicado domingo, el día de ayer básicamente Donde comentábamos, pues vamos, los grandes cambios Los grandes cambios que hicieron cambiar a Rainbow Six Como el juego que es a día de hoy Y nada, pues hoy, amigos y amigas, aparte de esta partida también quería comentar Que por cierto, vamos a jugar con Maverick Con esta mira 2.0 ahí, todo guapa que le han metido ahí a la M4 Quería comentar y hablar con vosotros, amigos y amigas, un poquito Lo que va a pasar esta semana Esta semana empieza el Sitch Invitational más exactamente para COI ¿Vale? Como ya sabéis, desde ya hace unos cuantos meses Dije que iba a reaccionar, me comprometí a reaccionar a todos los partidos de COI en este Sitch Invitational Hasta donde lleguen, si es a la final, pues a la final Bueno, si es la final, habrá que verlo, habrá que verlo porque ese día, amigos y amigas Es cuando publicamos todo el contenido de la nueva temporada y el nuevo año Que por cierto, hablando también sobre esto, queda ya bastante poquito para que sepáis cosas Y no vais a saber solo el contenido de una nueva temporada En este caso, la primera temporada de este año 8 Sino que vais a saber todo el contenido del año 8 y el contenido de la temporada 1 Así que, pues bueno, viene cargadita la cosa Pero lo importante, amigos y amigas, es lo que os estaba diciendo Mañana a las 4 de la tarde, hora española Española, perdón, quiero hablar Estaré reaccionando a COI de Rainbow Six Obviamente, jugando el Sitch Invitational Que ahora mismo, no sé contra quién juega De hecho, os lo voy a decir Juega contra... Eh... Juega... ¿Mañana qué es? Mañana es 6 de febrero Mañana es 7 ¡Juega contra G2! ¡Dios! ¡Juega contra G2! ¡Tú, no me acordaba! ¡Qué cojones! ¡Buah! ¡Eh! Pues mantecón colorado, eh Literalmente ¿Qué cojones tú? Espérate ¿Qué coño está pasando aquí y tú? Bueno, le ha dejado a uno de vida ¿Sándwich? Le ha dejado a uno de vida Literalmente Le he dejado a literalmente uno de vida ¿Vale? Eso es Bueno, pues juega mañana contra G2 A las 4 de la tarde Bueno, pues lo que os digo Mañana a las 4 de la tarde Estaremos tanto en YouTube Como en Twitch Reaccionando En directo Al partido de COI Pero es que si no puedes verlo Porque es muy temprano en Latinoamérica O lo que sea O no te apetece Tranquilo Lo tendrás como serie en el canal Haré una serie Reaccionando A los partidos de COI Y volviendo A ver competitivo Que la verdad Que llevaba años Sin verlo de nuevo Así que pues bueno Espero que os mole Espero que os mole Como digo Es una serie que voy a hacer Reaccionando a los partidos de COI En este Sitch Invitational Y depende de De como Os guste o no Depende de Del impacto Que tenga en mi canal Esto ya obviamente Depende de vosotros De cuantos me gusta Dejéis en el vídeo Que suba ya mañana Porque ya mañana Empezamos la serie De cuantos Comentarios vea Ese tipo de cosas El apoyo Que ya sabéis que Se hace en todos los vídeos La verdad Y que por supuesto Pues hace posicionar en el vídeo Y que llegue a más gente Depende de como vaya Pues Bueno En este caso Haré más cosas como estas O no Vale Igualmente yo creo que A todos los partidos Vamos a reaccionar Porque Lo voy a hacer en directo Así que no hay problema Pero depende también Del apoyo que yo vea En los vídeos Dejaré la serie a la mitad O la terminaré Hasta donde llegue COI Eso sí Pablo Vas a reaccionar A los otros equipos No es mi prioridad A lo mejor Lo hacemos en directo Pero no es mi prioridad No me termina de Tal A mi lo que me interesa Es que tengáis Una serie en el canal Reaccionando A las primeras partidas Del antiguo Ruevo Es decir A las primeras partidas De COI En competición De Rainbow Six ¿Vale? Entonces eso es lo que me interesa ¿Vale? Luego ya por supuesto Si veo que Como he dicho antes Apoyáis y tal la serie Pues por supuesto En un futuro Oye me lo puedo llegar a replantear Si Hacer este tipo de cosas ¿No? Pero de momento Solo con COI ¿Vale? Así que mañana Tenemos cita A las 4 de la tarde Una española ¿Vale? Un juego en este tío Estaba en principal Así que ahora Amigas y amigas Vamos a centrarnos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Vale? No me lo puedo creer Se ha metido en el closet Se ha metido en el closet Se ha metido en el closet Tío Es un closet No, no, no He's going back Eh Tipo Se fue por la ventana No voy a aguantar aquí El tío me va a puchar Exacto Justo cuando lo digo Justo cuando lo digo tú Justo pasan Bueno Voy a rotar por azul Vamos Corro amigo Corro amigo Corro amigo ¿Vale? 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 Buena tú De miradito tú Es la primera partida Que juego del día Vengo de clase Y literalmente voy Un poco doblado incluso ¿No? Pero bueno Bastante nada Es que buena Que buena tú Increíble Así que bueno Hago también este vídeo Para anunciar esto Ya lo anuncié hace unos meses Os gustó la idea Algunos de vosotros Así que mañana tenéis cita Llevaba muchos años Sin ver competitivo Y ya voy a aprovechar Que Koi Se mete En competición de Rainbow Six Vosotros os imagináis Que ganar el Invitational Sería una barbaridad Sería una puta barbaridad Bueno Vale Gente Que me pillo Me va a pillar esto De hecho tío Es que fíjate lo que te digo Yo para ese día Si vosotros os imagináis Que llega Koi A la final del Six Invitational Oye por cierto Ya lo he dicho antes Pero igualmente os repito Abajo en la descripción Tendréis mi canal de Twitch Vale Para ir Y en este caso Que me sigáis ya Y a las 4 de la tarde Iniciaré directo En las dos plataformas En Youtube Y en Twitch Pero os animo A que vayáis Os dejéis un follow ahí Porque muchas veces O corto directo antes en Youtube Y me quedo en Twitch O muchas veces Haré eso Haré eso de que literalmente Haga directo en Twitch Y en Youtube No lo haga Entonces os recomiendo Que vayáis Me sigáis Y os aseguréis A que cuando siempre Me pongan directo Os llegue una notificación ¿Vale? ¿Vosotros os imagináis Lo que os iba a decir Que Koi llega a la final Y claro Yo tendré todos los vídeos Ya preparados Y demás Yo ese día Simplemente tengo que publicar ¿Os imagináis Que da pues la final En mi canal de Youtube? Tipo En mi canal de Youtube Y en mi canal de Twitch Bueno En el canal de Youtube No Se podría Solo en mi canal de Twitch Por el hecho En que en Youtube Ese día Publicaría todos los vídeos ¿Vale? Entonces no puedo estar En directo ¿Vale? Pero por lo menos Estar Estar en directo En Twitch Amigos Comentar un poquito La final Ver un poquito La final Verla con vosotros No sé Creo que puede ser Algo guapo Tío Creo que puede ser Algo guapo Tío La verdad Vale Ok Pues vamos a ver Lo que podemos hacer Tú Me ha caído el tío Este En combate Voy a pusear Con el Jackal ¿Vale? Voy a pusear Con el Jackal ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale todo esto? ¡Ay! ¡Qué pena tío! Es un Bob Ah ¡Qué pena tío! Tendría que haber jugado Con más calma Porque me lo cargaba también ¿Vale? Oh Le hacía el fast pick Y ya está Pero ¡Qué pena tío! Me lo podría haber descargado Bueno 3 para 3 Va Confiamos en lo guiris Confiamos en lo guiris Tío ¿Vale? Buen tiro ¿Lo has visto? Oh Qué pena Vale tío Es que ahora rompes Perfecto Va Confío El telemata Y habrá trampilla Voy en prefer The last way Son ahí Son ahí The last way Víctor full B Yo creo que está en A ¿No? Puede ser que esté en B también ¿Eh? Viene aquí la llena Esperadme un momento ¿Es un juego? ¿A un B? ¿No? Nice Buena buena tú Me gusta Qué buena tío Qué buena la verdad Así que pues eso Utilizo este vídeo Como digo Para anunciar un poquito eso Y nada He hablado con un chico ¿Vale? Que está con nosotros Para ver si me pueden dar Drops en Twitch Y que vosotros pues Podáis conseguir Cositas Aunque tengo que deciros De que como ya sabéis Estoy Como estoy En fechas finales De exámenes y tal No voy a poder hacer directos Igualmente ¿Vale? Voy a hacer directos Muy puntuales Para esto de COI Y poquita cosa más Aunque sí que es cierto Que lo intentaré No os preocupéis A lo mejor no puedo hacer directo Por ejemplo Hoy no puedo hacer directo Porque tengo un examen mañana Pero a lo mejor ya mañana Sí que puedo hacer directo ¿Sabes? Porque ya mañana me quito El examen este y tal Entonces pues eso ¿No? A lo mejor pues No puedo hacer directo Un día Dos días Como mucho a la semana Pero bueno Ya como os digo En cuanto termine febrero Bueno En cuanto termine febrero No Que ya termina Coño En cuanto De hecho ¿Estamos en febrero? Estamos en febrero Es verdad Sí, sí Perdón En cuanto termine febrero Literalmente Ya A principio de marzo Estaré prácticamente Estaré prácticamente No Estaré ya de vacaciones Entre comillas Y ya a mitad de marzo Pues me voy de prácticas ¿Vale? Entonces ahí tendré ya Dos semanitas de vacaciones Para reestructurar un poquito todo Para ponerme un poco al día Centrarme un poco en YouTube Enfocarme un poco en YouTube Hacer buen contenido Y sobre todo Y sobre todo también Pues a organizarme Muchísimo mejor Y poder llevarlo todo mejor Cuando esté de prácticas ¿Vale? Porque ya pues Eso No estaré No tendré que estudiar Estaré tres meses Haciendo prácticas Y Y ya está Entonces me podré organizar Todo muchísimo mejor Y Y demás ¿Vale? Así que Pues bueno Ahora quedan dos semanas De 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 esto Y ya está Me quedan dos semanas Tres semanas Me quedan Y Y eso Paciencia Amigos no os preocupéis Mala suerte Justo ha pillado todo este revuelo Pues Cuando estoy Cuando tengo que estar Pues a tope La verdad No puedo suspender ningún examen ahora Y Y eso La verdad Así que pues Es lo que os digo Es lo que tiene Es lo que toca Pero Pues luego obviamente Vendrá la La comodidad Y la recompensa Mala Vamos a contar Todo bien por aquí Mala Ok Ah bueno Vale Vale ¿Dónde te he dado? ¿Y dónde más da tú? Quiero decir A ver Tú obviamente Me vas a dar la cabeza Porque es lo único que ves ¿No? Pero Ah Te da en el pecho Tío No sé Tío La verdad Qué pena El bandit también va a morir Ay No podemos empezar a dropear en defensa Que esto es muy fácil de ganar Esto es muy fácil de ganar Tío No sé por qué yo he muerto ahí Ha sido un fallo mío Pero bueno No pasa No pasa nada Vamos a ganar esto ahora Podemos quedarnos Nos quedamos aquí arriba A ver Yo creo que si jugamos un poquito agresivos aquí en alfombra Tipo en pasillo Vale Vamos abajo Perfecto ¿Quiere ir una más? ¿Atraba? No Yo iría abajo Yo iría a traba Yo iría abajo Perdón Yo iría abajo Baño cajeros Vale Me voy a pillar gente Me voy a pillar un puto rock Me voy a pillar un puto Un puto doc Perdón Y vamos a cerrar esto ya Va Vamos a cerrar esto ya Porque bueno Quería anunciar esto Quería comentaros esto Y ya está Y me voy Me voy porque tengo que estudiar Perdón Saben que tengo mañana Quiero hacer ejercicio y demás Y ya está Vale Oye por cierto Hoy Hemos tenido la orla Hemos tenido una foto Nos han hecho una foto Para el final de curso Para la típica foto esta De toda la clase Y joder macho De verdad Lo que ha costado Sacar la puta foto Me dice el chico El fotógrafo Era buen chaval A mí me ha caído bien Y me dice Hostia Seréis difícil para Para la foto O sea Y yo bueno Es que yo que sé La verdad Es que tío No es pasa que No sé tío Es que es como que Me tiraba como para adelante ¿Sabes? Me decía Saca los hombros Saca los hombros Y saca pecho Bueno un poco más Si el pecho No sé Dónde quieres que te ponga El pecho Es que no tiene sentido No sé Dónde quieres que te ponga El pecho Bro Me dice No no Saca el pecho Me ha caído mi puta madre No pero al final He salido bien Con sorbesita y todo Que yo muchas veces No solo me dice Sonríe un poco Me ha gustado la foto Que ha hecho Me ha gustado Me ha gustado Me ha dicho Me dice Ha costado Pero ha salido bien Y yo pues nada Pues de puta madre Coño De puta madre tío No pero no sé tío No sé la verdad Tío me está poniendo nervioso Es que Saca los hombros Tal no sé qué Tío Estoy intentando Me ha caído mi puta madre No entiendo macho Bueno va Me voy a quedar en punto Venga Venga Está la rueda Bueno Esta gente va a pushear Azules Mala Bueno Están pusheando main ¿No? Está fuera Está fuera el tío Está fuera Bueno Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Mañana Empezará la serie ¿Vale? De reaccionando En los partidos de Koi Tengo ganas Vosotros os imagináis tío De que De que Yo que sé Por casualidad Ibai O lo que sea O alguno de estos Bebe directo Es que va a estar guapo Yo creo tío Porque al final llevo tiempo Sin ver competitivo y demás Y Que entre Koi Es como que me ha motivado Me ha motivado Para Para darle Una segunda oportunidad La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Like, suscripción Se agradece muchísimo Nos vemos mañana Como digo A las 4 de la tarde De hora española Salga como salga Y Ya está Muchas gracias a todos Y nos vemos mañana Chao, chao A la vez Adiós